Bienvenidos a Jans, al canal, bienvenidos a Dragon Ball FighterZ. Hace tiempo que no subía un vídeo de FighterZ, el único vídeo que subí hace poquito fue el FighterZ en PlayStation 5, que tuvo mucha aceptación, y hoy os traigo algo increíble, una noticia de última hora del día de ayer, que no pude subir, pero hoy os la traigo en el canal, por eso es importante que le deis al botón de like y activéis la campanita. Y otra cosa muy importante que os quiero comentar, ¿Me habéis pedido muchas veces un sorteo? Pues aquí os traigo un sorteo que va a durar hasta el día 9 por la mediodía, hasta el día 9 de diciembre, hasta el mediodía, van a haber 11 ganadores, vais a poder ganar una tarjeta gráfica gracias a Instant Gaming. Lo tenemos aquí, vais a poder ganar una tarjeta gráfica RTX 3080, o sea, una RTX 3080, que es una gráfica que lo peta en el mercado, que acaba de salir, es como la 2080, como la 1080, es una de las gráficas más altas del mercado. Una Nvidia RTX 3080 y 11 videojuegos de Cyberpunk pueden ser tuyos. Habrá 11 sorpresas, 11 sorteos. En el mismo sorteo vais a poder ganar una copia de Cyberpunk o una gráfica 3080 RTX 3080, que se agradece. Y para participar, lo único que tenéis que hacer es darle al link que hay en la descripción, en la primera línea de la descripción. Durante estos días, hasta el día 9, voy a ir lanzando el vídeo del sorteo. En cada vídeo voy a poner que hay un sorteo para que vosotros podáis jugarlo y vosotros podáis acceder al sorteo y podáis disfrutar de una copia de Cyberpunk y una tarjeta gráfica 3080. Solo se sortea una 3080 y 10 juegos de Cyberpunk. Te puede tocar uno, ¿vale? Te puede tocar un juego. O sea, van a haber 11 premios, 11 personas que van a ganar. Y ahora sí que sí, vamos con la noticia de Dragon Ball FighterZ. Mientras iniciamos, pues bueno, un combatito, ¿no? Que los combatitos pues están ricolinos, están bien. Ayer o antes de ayer, no recuerdo exactamente la fecha, la productora de Dragon Ball FighterZ, la productora de Dragon Ball FighterZ ha anunciado que el día 20 de diciembre van a anunciar un nuevo personaje de este DLC Season 3. Quiero recordar que aún quedan dos personajes por lanzar en Dragon Ball FighterZ. Quiero recordar que Dragon Ball FighterZ se puede jugar en consolas de nueva generación y también de antigua generación. O sea, es decir, PS4, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series X y PlayStation 5. Así como PlayStation 4, PlayStation 4 Pro y todo lo demás. Va a estar disponible un nuevo personaje que se va a... Bueno, disponible no. Se va a anunciar un nuevo personaje en Dragon Ball FighterZ. Y esto va a ser el día 20 de diciembre. Quiero que estéis todos juntos. Quiero que estéis todos juntos. He perdido la práctica, ¿eh? He perdido la práctica. He perdido la práctica en este juego por completo. Yo antes era medianamente bueno en este juego. Vale. Era medianamente bueno en este juego. Ahora ya. Pues bueno, como ya os digo, el día 20 de diciembre se va a estrenar un personaje nuevo y quedará otro. ¿Qué personaje es? No se sabe. Yo por lo menos no lo sé. Yo no sé qué personaje va a ser el nuevo personaje del Dragon Ball FighterZ, pero sí que lo vamos a pasar genial. Me gustaría poder saber jugar mejor al Dragon Ball FighterZ, pero la cosa es que es un poco complicado para mí, ¿no? De hecho, la webcam en este vídeo sé que no está bien posicionada. Es un poco difícil para mí poder jugar al Dragon Ball FighterZ ya que no he entrenado. Pero en la PlayStation 5 se ve genial el juego. O sea, es decir, tengo que decir que en PlayStation 5, tanto en PlayStation 5 como los gráficos de este juego son realmente increíbles. Vale, no te pases, tío. No te pases. Madre mía, qué buena esa, tío. Qué buena. Las animaciones de Dragon Ball FighterZ realmente me encantan. Pues bueno, como os iba diciendo, gente, va a haber un nuevo personaje que va a ser presentado el día 20 de diciembre. No se sabe cuál va a ser. No se sabe si Dispo, si Toppo. No se sabe nada. Si Broly en estado normal. Pueden salir con un personaje tipo, yo qué sé, tipo Radich, Goku Super Saiyan 4, Vegeta Super Saiyan 4. Pero es que no lo sé, no lo sé. Lo único que sé es que el día 20 de diciembre va a haber un anuncio de un nuevo personaje para Dragon Ball FighterZ. Y estaremos ahí y lo intentaremos probar. Si queréis verme en directo en el canal de Twitch, lo podéis hacer. En la descripción hay un apartado donde pone directos Twitch, donde me podéis seguir. Si queréis seguirme en Instagram, que hoy he subido una foto y sería increíble llegar a los 10.000 para conseguir el reto del deslizar hacia arriba, podéis hacerlo. Tenéis mi Instagram en la descripción de este vídeo. Y para cualquier cosa, cualquier tontería, cualquier novedad, cualquier pregunta, cualquier cosa, tenéis mi Twitter, que somos cerca de los 10.000 seguidores. En Twitter sí que respondo más rápido. Y sí que en Twitter la gente, pues bueno, se acostumbra a seguirme y se entera cuando voy a hacer vídeos y cuando voy a hacer directos. Este es el vídeo de hoy, un vídeo de relax. Ya sabéis, tenéis un sorteo, lo vuelvo a repetir. Instangaming, abajo en la descripción, podéis ganar o una tarjeta gráfica de RTX 3080 o una de las 10 copias de Cyberpunk que se están sorteando. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, gracias por seguirme en esta aventura y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!